El trabajo que tenemos que hacer es específicamente aportar para la comunidad de termos raros, para los termos con parecimientos raros, soluciones, pero aparte de las soluciones, tenemos que crear específicamente una circunstancia que privilegie que ellos sean escuchados en todos los ámbitos. Ideas. ¿Dónde amén los pormenores? Hacer una rueda de prensa el número 28 de febrero, invitar a los medios para que conozcan el tema, pero específicamente para que se conozca la dificultad que tienen los termos raros y para conseguir los tratamientos y todas las rutas que se debe hacer para que finalmente se haga a una mejor calidad del día. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer todas las ruedas de prensa, estamos desarrollando jóvenes y esos son males, lo vamos a echar a un dado, para esas fechas ya tiene que estar listo. A nosotros nos sobra lo que a ti te falta en cuanto al tema de tratar con los enfermos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las redes sociales, con el YouTube, con así como justo esto, con la nueva página. Entonces ahí tenemos que trabajar, vamos a echar a un barco de ingresos o males y ya, de ahí vamos a empezar. ¿A quiénes vamos a convocarse? Pues para la rueda de prensa, obviamente a los medios de comunicación que ya nos conocen, eso se nos ocurre. Y podemos hacer otra cosa, también invitar a algunos funcionarios de instituciones, que ellos han estado muy en contacto con nosotros, y además hacerlo de las esculturas itinerantes de Gigi y Amra. Bueno, parece que algo que tenemos que tener bien claro es hacer un trabajo de vanguardia necesariamente algo que sea tan importante como lo que hacen en Europa. ¿Por qué? Primero porque somos parte de las instituciones que nos hacen favor de ampararnos bajo su sombrilla, como la de Urbordis o Nord, pero también y adicionalmente porque necesitamos hacer que la voz de México se escuche no solo con resonancia, sino con la importancia que se merece. Eso es muy, muy, muy importante de hacer. Tenemos lo que dice Toto Badrián acerca de las redes sociales, ya lo tenemos controlado, o sea, ya sabemos qué tenemos que hacer. Lo pregunto porque yo soy un bécifato. Sí, ya, digo, ya sí tiene conocimiento de las redes sociales más importantes, el chiste es nada más aplicarlo, que es lo que vamos a estar trabajando. ¿Cómo es que lo vamos a poder hacer hoy? No, no, porque apenas el proyecto está creciendo y apenas está avanzando. De hecho, ahorita me estaban preguntando a algunos de Perú, de Colombia, de Argentina, que cómo lo estamos haciendo, y ya se está viendo que está mucho más que de algunos, y espero que ya se está viendo mucho más grande el pironicero y los jóvenes de sus humanos. Yo lo que quiero necesariamente, Paulina, es que se ocupe el tiempo completo del tema ese de las redes sociales. Todavía no termino por comprender cómo se hace, pero sí entendía a la perfección que son muy importantes. La única oportunidad que tenemos de trascender con voz al mundo entero es aprovechándonos de estas tecnologías. Recordemos que de los que somos lisosomales como grupo en Latinoamérica, casi todos nos entienden en español, y los brasileños que hablan portugués también nos entienden. En Europa, tendremos que hacer un trabajo, pues quizá más tardado, pero que tiene que ser importante para regresarse pronto, que es hablar en otro idioma. Y de eso te vas a engañar tú, Toto y Celita. Que la información la podamos transmitir en inglés. No hablamos en otro idioma, en inglés, solamente en inglés. Ah, bueno, la verdad también lo tenemos en portugués, que es un punto de término, ¿no? Ok. Portugués, inglés y español son los idiomas que tenemos que poner a disposición de quien nos escucha. Hay un ejemplo bien importante de trabajo hecho de manera precisa, que es la FEDE, que ha hecho un trabajazo. Y hay una asociación específicamente encargada del tema de los enfermos Mosher, en este caso, que también es un trabajo muy destacado, que es la EGA, que es una fundación. Hagamos de la experiencia que traen de ellos que conocieron ahora que estuvieron en prueba. Hagamos que las pautas que ustedes entienden que más sirven para este trabajo sean aplicadas bajo el pavero mexicano a la mayor prueba. Y que lo que hemos hecho en México bien lo hagamos como clonación en los esfuerzos que ustedes hagan adicionalmente. Ah, afortunadamente realmente, para EGA, sí tienen un gran trabajo, pero no estamos tan atrasados. Ok. Con FEDE sí estamos mucho más atrasados, pero con EGA vamos realmente muy similares. Y ellos tienen un doctor de ellos toda la Unión Europea. Nosotros en México tenemos un trabajo a valor mexicano, un talentísimo y con un gran valor. Y vamos casi igual. Ok, entonces, ya tenemos el control de lo que es toda la programación para las redes sociales, ¿no? Ya. ¿Quién lo maneja eso? ¿Tú o Adrián? No, bueno, todo y... No, lo manejamos entre todos. Todos somos administradores. Sí, pero me refiero. Pero la coordinación la tiene en el centro. La coordinación por el centro. Ok, entonces, ¿ya no tenemos ninguna duda con respecto a lo que tenemos que hacer con las redes sociales? No, no. ¿Esta experta que nos va a ayudar con el asunto de la conexión correcta para que haya una vinculación mundial con las redes sociales lo va a hacer ya pronto? Sí, en esta semana. Bueno, ya tenemos lo de las redes, pero ahora vamos con los blogs y con todo eso. Lo que tenemos que lanzar como mensaje a los mexicanos primero es que pueden contar con toda nuestra participación de manera puntual. Que vamos a hacer la voz de todos los enfermos de manera puntual. Que vamos a tener el recurso que necesitemos para ayudarlos no solo a tiempo, sino el más sofisticado que se pueda tener para aplicarnos a esas nuevas tecnologías. ¿No se escuchan? Estamos haciendo esto que estamos en este momento planteando, lo estamos grabando porque a veces la gente nos pregunta ¿y qué están haciendo para las enfermedades raras? ¿y qué están haciendo para esto? ¿y qué están haciendo para lo otro? No saben que nos ocupamos y que ocupamos una buena parte del tiempo en eso. que tenemos uno, dos, tres, cuatro, más dos personas desde fuera ocupándonos de eso específicamente solo como pide un deseo que va a aprovechar ese día para que se haga el lanzamiento de los jóvenes y sus sumados. Estamos hablando de que siete personas, incluido un servidor, tienen que hacer eso y lo tenemos que hacer bien. No necesitamos presupuestos que no sean los necesarios para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ok. Entonces, estamos hoy a cuatro. Tenemos de aquí aproximadamente 25 para tener todo listo para que el research se ejecute a la protección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿En qué crees que hay alguna duda o por qué no he comentado que se tiene que hacer? No, no, no. ¿Todo bien? ¿Todo? Pero si usted no, recalcar que el trabajo que está en primer un deseo lo que llevamos un tiempo haciéndolo, le faltaba simplemente un poco de innovación tecnológica pero que ya estamos en eso, que con esos humanos lo que le falta es tu experiencia pero esa ya la tenemos porque en realidad ya la tenemos entonces lo vamos a desarrollar. ¿Sí, tal? Todo, Leonardo. ¿Adrián? Todo, Leonardo. Entonces, vamos a trabajar para que eso salga el 25 ya como una tarea concluida que podamos asociar a andar en la presentación del día 28 en la rueda de prensa con todo lo que tenemos que hacer incluida la presentación a los medios de jóvenes y de los humanos en México. Gracias por trabajar, pues. Gracias. Gracias.